No me preguntes ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que triste es Que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota y no entiendo A cada momento la busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano ten calma y no aumentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego pues fuiste su presa Espoja de tu alma por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde Porque no comprendes Ni le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado no No puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón puesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Ay no, ya no te destroces Y ya no le llores a los líderos Y mejor, pídale al cielo, guampa Que te de fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme No sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, no es carcinarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos